Top 7 Games Los compañeros de equipo están entrenando Para todo lo que se viene Y aquí los dos tirando un Mirror Match de Raiden Y bueno, vamos a ver qué tal va esta pelea Esto es alto nivel de Raiden Gameplay Alto nivel de Raiden Esto no es cualquier cosa Así que vamos a ver qué tal estos dos jugadores Brasil vs Chile Scorpion Prox vs CO Raiden Mirror Match Cuidado, buen Flawless Block Pero ahí la entrada de parte de Scorpion Prox El Jumping, los Staggers, consigue un favor otro Dice que no Cuidado, durante 4 Superman bloquea muy bien Sius Inmediatamente a por el Punish Buscando el máximo daño Excelente, 36% de descuento Sin tener que usar ninguna barra Buen combo de parte de Sius Alvinecano, buen antiaéreo de parte de Scorpion Prox No terminó de confirmar Ahí hubiese podido matar Consigue Overhead La apertura con los Glow Rompe inmediatamente Sius Vamos a ver Superman, pelea cerrada Los dos con la vida casi igual A ver quién se la lleva Uff Cuidado con la Cano Ball 10 segundos En el tiempo Superman A que más ropa De parte de Sius Se lleva la primera ronda Tirando niveles Estos dos jugadores Calentando Para todo lo que se tiene por ahí Ya sabemos que Scorpion Prox Y Nicolás Nicolás fue quien clasificó Para ir a Canadá Y Scorpion Prox Tiene que ir ahora Por los puntos A Combos Breaker Pero igualmente tiene muy buena cantidad De puntos Vamos a ver cómo va esto Sius está en el Top 8 Final De Brasil Un Top 8 No es nada fácil Esa región Jugadores fuertes Como Killer Shino Gustavo Pay Gui Deceptional Conqueror Fesogabe Mucha gente fuerte Agamotos hay también Que está en el Top 8 Final Mucha gente fuerte Del lado de Sius Y aquí Sius Con toda la ventaja Los cuchillos La conversión del combo Perfecta Oh por ahí dropeó El 1-2 De Scorpion Prox A por el máximo daño A ver si consigue un comeback Los cuchillos Terminamos con Superman Para ir llevándolo a la esquina La barredora Los das hacia adelante Y hacia atrás Esperándolo Cubre muy bien La Can of Ball Que sabía que venía Los cuchillos Y el Superman El 1-2 1-2 nuevamente Backdash Abajo 1 Intentando abrir Consigue Forward Throw Aquí Scorpion Prox Vamos a ver Abajo 4 Abajo 4 también De parte de Sius Esperando conseguir un Punish Y esta una pelea Oh Superman No hay castigo Sabía que venía la Can of Ball Salta inmediatamente Sius Para coger el daño Down 1 La electricidad En problema Scorpion Prox Y si señores La primera para Sius 1-0 arriba en el marcador Se la lleva Sius Seguimos con la acción En esta pelea Cuidadito Abajo 4 Proyecto y la distancia Otra vez 1-2 Electricidad Can of Ball Superman de parte de Scorpion Prox Superman de parte de Sius Alto nivel de Raiden Mirror Match Otro Superman más La gente habla mucho De que nerfean a Raiden De que hay que nerfear El personaje Ya el personaje Le nerfearon el Cheap Damage Sigue siendo fuerte Pero tanto Sonic Fawks Como Tekken Master Tien de Ketchum Dicen que todavía El personaje Lo pueden nerfear más Yo diría que tienen que tener cuidado Con el nerfeo de Raiden Porque es un personaje Que si le quitan El poder de su Storm Cell Va a quedar inservible Nadie lo va a usar Si lo nerfean De una forma Fea no se va a ver a Raiden En ningún torneo Igualmente Así como dicen Que está roto Raiden En los últimos torneos Hemos visto pocos Raiden ganando Hemos visto pocos Raiden ganando Si se dan cuenta En los últimos resultados De todos los torneos Que han pasado En todas las regiones Y cabe destacar Que el torneo de Brasil En la última fecha La ganó Killer Shinod Con Kunlao Entonces Hay que ver ahí bien Que es lo que quiere la gente El 1-2 Se adelante Con el adelante 4 A bajo 1 Con la ventaja Scorpion Prox Los proyectiles a distancia Vamos a ver el salto El Superman Ok Ven acá Excelente la conversión Y Scorpion Prox Se lleva esta ronda Muy bien jugado De parte de Scorpion Prox A ver Como sigue la pelea A distancia Con los proyectiles Cuidadito ahí Que te tengo Viene full combo Scorpion Prox Con toda la ventaja Superman A distancia Vamos a ver Bien Excelentísima la entrada Aquí se la va a llevar Lo tiene para matar A ver si es suficiente No Pero el chip damage No hay flawless block Y se empata 1-1 El marcador Como decía anteriormente En los últimos torneos No lo ha ganado Raiden Un personaje Que la gente Está pidiendo Nerfeo Pero en los últimos torneos No ha ganado Raiden Cabe destacar Que del lado De la región De Sonic Fox Por la último El último Lo ganó La Milena No El último Lo ganó Heartglass of Rain El primero De la región De Sonic Fox Lo ganó Sonic Fox Con Sindel No ganó Raiden De ese lado Quedando en segundo lugar Rewind King Gambler Con Johnny Cage Y Reiko ¿Verdad? Del otro lado Ninja Killa Ha ganado las otras fechas Usando sí A Raiden Y a Liu Kang Pero más a Liu Kang Las dos fechas de NA Le ha ganado Ninja Killa Con Liu Kang Otro personaje muy fuerte Que la gente no pide nerf Pero sabemos que Liu Kang Es increíblemente poderoso Y mucho más online Apertura con los low De Scorpion Prox Buscando el máximo daño ahí Buenísima la conversión En el corner Alante 4 La electricidad Vamos a ver el teléfono En el abajo 2 Uh, choca con la Canobol Storm Cell Overhead Se adelante Flawless Block Departed Uh, interrupción Al Canobol que venía Con el abajo 1 Buena de parte de Zeus Interrumpiendo ahí La presión del Storm Cell Pero la barredora Es suficiente para Scorpion Prox Pues bien Y si nos vamos a la región De Europa De Europa Eh, creo que tampoco Ha ganado Raiden En el sur Ha ganado Raiden Por los gemelos No, que lo usan En el norte Raiden con Chicuelo Siempre estuvo adelante Pero al final Quien ganó fue Brosef con Quan Chi Así que vamos a ver Que tal va esto Recuerden que por ahí También ganaron con Con Kitana Kitana también Ha ganado también Una fecha A Tekken Master Le ganaron con Kitana Y aquí está la presión Vamos a ver en el corner Excelente el antiaero Tiene que romper Obligatoriamente Zeus Barredora El Overhead Buscaba Overhead Nuevamente La Lante 4 La electricidad Los cuchillos La conversión De parte de Zeus Muy buena El 1-2 Ahí tenía para seguir Combo No aprovecha Igualmente hace muy buen daño No tiene barra No tiene barra para romper Scorpion Prox Cuidado que tenemos Fatal Blow Buscando el comeback Aquí Zeus Tras el salto De Scorpion Prox Cargando los proyectiles Acabo de destacar Que este personaje Es también usado Por Ninja Kela Es uno de los personajes De Ninja Kela Lleva a Scorpion Prox 2-1 arriba en el marcador 2-1 arriba en el marcador Scorpion Prox Vamos a ver Que puede hacer Zeus Comienza muy bien En esta partida Scorpion Prox Y Zeus Mirror Mask De Raiden Top 7 En la casa Los cuchillos El adelante 3-4 No Cuidado El salto La bajó uno Buscaba a Trow No encontró a nadie Ahí está el Superman Castigo con Superman Cuchillitos de Cano Que venían por ahí El adelante 4 Si atrás El adelante 2 Cuidado El adelante 2 otra vez Quiere cacharlo A esa distancia Tiene que romper Obligatoriamente Aquí Scorpion Prox La desventaja de vida Toda la ventaja Para Zeus El Flawless Block Se va a pegar La Canobol Los proyectiles El Superman Llegó a darle ahí Ok Desbloquea a Zeus Ganan el Air to Elu Con el salto neutral Busca el Overhead Y si señores Zeus Se lleva Esta ronda Let's go Buscando la apertura Con los Glow Ahí tenemos La Canobol Hacia adelante 4 Ven acá Electricidad Conversión perfecta Del combo De parte de Zeus Electricidad otra vez Storm Cell Canobol Overhead Buscando una apertura Scorpion Prox Excelente El Shimi Se backdash Inmediatamente Hasta adelante 2 Conecta Adelante 3 No lo para Sabe que eso se castiga Zeus inteligente Canobol Abajo 1 Lo está hacia adelante Y hacia atrás No hay antiaéreo Ahí está un Superman El 1-2 Canobol otra vez El abajo 4 De Zeus El Backthrow Quiere llevar esto Al juego número 5 Zeus Abajo 4 Otro más Intentando abrir Downward La electricidad Lo tiene ahí Abajo 1 Adelante 4 Tratando de ganar Esta ronda Scorpion Prox Buen Flawless Block Abajo 4 Otra vez El Superman En el corner Esto podía ser todo El 1-2 Y se la lleva Scorpion Prox Está en una ronda De llevarse Este primero a 3 De entrenamiento De estos jugadores De Top 7 Games Tirando niveles Ahí está el Superman La familia Overhead nuevamente Bien Los cuchillos El adelante 2 La conversión Lo deja en el corner Con toda la desventaja De vida Ahora mismo Zeus En problemas Downward Electricidad Electricidad Nuevamente Zeus Castiga con el Superman Buscando una entrada Buen Flawless Block De parte de Scorpion Prox Ok Apertura Rompe inmediatamente Scorpion Prox No quiere daño Este manito Yo rompo Downward Electricidad En problemas Zeus El 0 Con la Canoball Busca Throw Dice que no El adelante 4 La conversión Vamos a ver el máximo daño Perfecta Con otra entrada más Y Fatal la tiene El Overhead Amagándole en la cara La apertura Con los lobos Aquí podría ser Todos los cuchillos Tiene barras Exacto 12 a 2 Señores Nos vamos al juego Número 5 Niveles Entre estos dos jugadores Mirror Match De Raiden Seguimos con la pelea Tirando niveles dos jugadores De Top 7 Games Raiden Mirror Match Entrenando Zeus De vuelta A Top 7 Games Cuidado Buscaba Entrar Ya tiene la ventaja Zeus En problemas Scorpion Prox Backthrow Cuidadito ahí Los Backdash Hacia adelante Y hacia atrás Ok La entrada Full la entrada Mejor el daño 32% de descuento El Serum Con los cuchillos Toda la ventaja Para el jugador De Brasil La ronda Set point Para Zeus Juego número 5 Ronda Para Zeus Los cuchillos Está viendo Adelante 4 Electricidad nuevamente Ok Buen Flawless Block De Zeus El salto Buenísimo Adelante Aero de parte De Scorpion Prox Inmediatamente A por la conversión En el corner El 1-2 Expande la barra Adelante 3-4 Pam Pam Ven acá Obligatorio el daño 30% de descuento Storm Set en el corner Apertura nuevamente Con los glóbulos Cuchillitos Aquí se termina Suficiente Nos vamos al Final Round En el juego número 5 El Hype es real Raiden Mirror Match Alto nivel de Raiden Por aquí por la familia Top 7 Games Manito Superman Electricidad nuevamente Canobol Overhead Tiene la esquina Cuidadito Intentando entrar Ahí Zeus Pero con la ventaja De Bide Scorpion Prox La guerra de proyectiles Salto hacia atrás Salto hacia adelante Abajo 4 El adelante 4 El 1-2 Cuidado 1-2 nuevamente Alante 4 Electricidad Canobol En la cara Ven acá Ok Consigue la apertura Se movió Cuando no debía Ahí Intentando hacer Flawless Block Ok Ya van Electricidad Abajo 1 1-2 Este es el Final Round ¿Quién se la va a llevar? Backthrow Recuerda Dale a la vaina Suscribirte al canal Para más Bro Gameplay Por aquí por la familia Top 7 Games Ok Storm Cell Superman De Zeus Ay mi madre Esto está Cerrado 30 segundos En el tiempo Proyectiles a distancia Cuidándose muchísimo Los dos jugadores Raider Meter Match Ok Esto podría ser todo Si señores Se la lleva Scorpion Pro 3-2 Por encima de Zeus En esta pelea de entrenamiento Entre todos los jugadores Del miembro No Miembros del equipo Top 7 Games Una pelea ahí Para entrenar Para calentar Bien jugado por los dos Juego número 5 Pero se la lleva Scorpion Pro Nos vemos en el próximo video Dale a la vaina Suscríbete Para más Bro Gameplay Hablamos ahorita B